¡Bah! He sobrevivido a los exámenes de septiembre. Esta frase tan rara que casi nunca oiréis a nadie es totalmente verdad. Lo cierto es que desde pequeños nos venden suspender como si fuese un fracaso. Y la verdad es que es normal, porque si tienes miedo a suspender, o sea, si tienes miedo a fracasar, nunca lo vas a hacer. Pero a lo largo del tiempo, según vas creciendo, lo percibes como algo más normal en tu entorno. A mí personalmente, el suspender una asignatura es una cosa que siempre me ha dado verdadero pavor. Como si por ello fuese a ser un ignorante, nunca pudiese encontrar un trabajo, fuese a resucitar una p*** obra de zombies que fuesen a acabar con el mundo, o incluso peor, que me contrataran para ser guionista de salvaje. Pero no, en realidad no es así. Este año me ha tocado presentarme a las temidas recuperaciones de septiembre. Si alguien no sabe qué son, cuando decides no ir a clase, o no sabes la asignatura que estás cursando, o directamente te has planteado en pagar a alguien para que vaya a clases por ti, pues probablemente te toque ir a hacer un examen en septiembre, en los primeros días, donde tengas que poner a prueba si de verdad tienes conocimiento sobre esa asignatura o no. Los conocimientos que se supone tendrías que haber demostrado a lo largo del curso. Pero en realidad no se teme al examen, se teme a la etapa previa. Profesores y alumnos que tienen cierta experiencia en este tipo de pruebas te lo venden como si fuese a ser un confinamiento voluntario, en el cual tú tendrás los codos atornillados a la mesa, y estarás mirando constantemente de tus apuntes con la única compañía de un flex. Y tienes que tener en cuenta que va a ser un calor infernal, porque es verano, y justamente las horas en las que estudias será cuando más calor haga, porque no vas a poder ir ni a la playa ni a la piscina. Y si por algún casual algún alma caritativa decidiese traerte a tu abogador zulo un vaso de agua, lo que pasaría es que ese vaso estallaría mil pedazos y esos pedazos se te clavarían en los ojos y harían que no pudieras dejar de mirar en el bus. Pero no, eso no es así. No estoy diciendo que sea igual de fácil que descubrir el mecanismo de un chupete. En mi caso solo he tenido que invertir a diario más o menos el tiempo que dedicamos en verano a quejarnos del calor que hace tumbados al lado de un ventilador. A fin de cuentas se supone que ya has hecho un montón de exámenes y este no deja de ser uno más. Lo que más me impresionó del día en el que tuve que ir a hacer el examen fueron los momentos previos a entrar en el aura. En el aura. Lucario. Bien. Lo que más me impresionó del día que tuve que ir a hacer el examen fueron los momentos previos a entrar al mismo. Muchísimas personas con los apuntes de la mano intentando aprenderse cosas que gente que les rodeaba les estaba diciendo que podían ser importantes para ese examen. Y ya no digo que no puedas ser capaz de aprenderte todo lo que te están diciendo esas personas. Pero si tienes la suerte de que te entra todo lo que te están diciendo en el examen compra lotería. Y luego sales del examen y realmente hace un calor infernal porque había un montón de personas en ese mismo aula. Te duelen los brazos, sobre todo las muñecas, porque has escrito 20.000 folios. Sales como cogiendo bocanadas de aire porque sientes que has estado encerrado durante horas. Pero una vez que pasa el momento ya está. Luego te corrijan el examen. Puedes aprobar, puedes suspender, pero eso ya no importa. O sea, si has trabajado se suele ver el trabajo reflejado. Si no, pues a veces tienes suerte, otras no. Incluso hay gente que ha trabajado muy duro. Y aún así, pues por desgracia no puede aprobarla. Pero no deja de ser un momento puntual, que yo creo que se le tiene más miedo del que debería tenérsele a ese tipo de momentos. Y no sé, es una gran experiencia que quería compartirla con todos vosotros. Así que ya sabéis, si os ha gustado, pues podéis darle a me gusta. Y nada, nos vemos en otro vídeo. Chao.